El comercio afectado es Comercial San Luis, situado sobre Doctor Francia y General Roa, donde en horas de la madrugada se desató un incendio de magnitud que en este momento está tratando de ser controlado por los bomberos voluntarios que ya trabajan para intentar impedir la propagación de las llamas a comercios vecinos.